¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Un helado púlpura de McDonald's, pizzas fusionadas con hamburguesas y quesadillas de chetos son algunos de los platillos que probablemente no habías escuchado antes. Y bueno, lo creas o no, todas estas extrañas creaciones han llegado a vender con gran popularidad en diferentes partes del mundo. Es por eso que el día de hoy te voy a presentar las 8 comidas rápidas más exóticas que seguramente no conoces. Yo soy Erum Bravo y muchas gracias por apoyarnos con un pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita de tu canal, El Planeta de los Secretos. Ahora comencemos. Número 8. Pizzas Hut con orilla de hamburguesa. Por muchos años, Pizzas Hut ha logrado ganarse la confianza de sus clientes, todo debido a la calidad y variedad de pizzas que manejan dentro de su menú. Sin embargo, hace unos cuantos años con la finalidad de ofrecer algo innovador y fuera de lo común, decidieron combinar el sabor de las hamburguesas junto con el sabor de sus productos tan populares. Fue de esta manera que lanzaron al mercado la pizza con orilla de hamburguesa. Así como lo oyes, en la orilla había 10 pequeñas mini hamburguesitas. Esta popular creación fue nombrada Cheeseburger's Tooth Crush, la cual aportaba cerca de 3.000 calorías. Pero, aceptémoslo. Por extraño que parezca, estoy seguro de que más de uno de nosotros nos gustaría probar esta extravagante combinación de Pizzas Hut. Número 7. Dona sabor alga y de cerdo. No es ninguna sorpresa el hecho de que las grandes compañías comerciales, especializadas en donas, lancen ediciones especiales de vez en cuando, atrayendo nuevos consumidores gracias a su diseño y sabor. No obstante, aunque la mayoría de nosotros podríamos estar acostumbrados a una textura más dulce y azucarada en ese tipo de productos, en China las donas van acompañadas con algo un poco más exótico que eso. Pues, Dunkin Donuts se dio la tarea de crear para esa región donas sabor algas, semilla de sésamo e incluso algunas que venían acompañadas de carne seca de cerdo. Sin duda alguna, gracias a los nuevos ingredientes, las personas pueden disfrutar de una experiencia de sabor completamente diferente. ¿Y tú, probarías estas donas? Déjame tus comentarios aquí abajo. Número 6. Chocolate sabor pollo frito KFC. Kentucky Fried Chicken, uno de los máximos exponentes del pollo frito, decidió sorprender en el año 2017 a todos sus clientes en Nueva Zelanda. Esto luego de anunciar el lanzamiento de un postre que prometía ser bastante excéntrico. Se trataba de unas trufas de chocolate edición limitada, que únicamente podrían probar 30 afortunados luego de ser seleccionados a través de diferentes dinámicas. Pero lo que en realidad es relevante es el hecho de que el sabor de estos chocolates venía dividido en dos presentaciones. La primera era de leche de nuez cubierta con oro de 23 kilates, sazonados con las hierbas y especias secretas del coronel Sanders. Y la segunda era sabor chocolate negro con una infusión de pollo picante. Además, como dato curioso, KFC pretendía que con estos chocolates, sus fieles seguidores tuvieran la oportunidad de poder festejar a su mamá regalándoselos en su día. Número 5. Buffalo Light. El café es una bebida que muchas personas consideran indispensable para poder comenzar el día con actitud, pero sobre todo con mucha energía. Tomando todo esto en cuenta, la cafetería canadiense Tim Hortons optó por crear una nueva versión de este producto, añadiendo a un ingrediente que quizás muy pocos se atreverían a probar. Te estoy hablando de la salsa búfalo. De esta manera, nació el Buffalo Light, elaborado con un expreso recién hecho, acompañada con leche de vapor, unos toquecitos de mocha y un sabor denominante de la salsa búfalo. Curiosamente, esta bebida únicamente se vende en las sucursales de búfalo en Nueva York, por un precio de 2 dólares con 79 centavos, siendo poco más de 50 pesos mexicanos. Número 4. El helado Sunday Tabasco. Continuando con los sabores picosos, en el año 2017 McDonald's tuvo la oportunidad de poder colaborar con una de las salsas picantes más emblemáticas del mercado. Con esto nos referimos a la salsa Tabasco. Fue así como decidieron crear todo un combo, donde esta salsa logró destacar como uno de los ingredientes principales. Pero, sin lugar a dudas, uno de los aspectos más relevantes fue el postre, el cual estaba conformado con un clásico helado Sunday, con la única diferencia de que llevaba encima una porción de chocolate picante. De esta manera, la salsa Tabasco lograba crear una explosión de sabor, combinando lo dulce y lo picoso. Número 3. Dona de Whopper. En el año 2018, con motivo de la celebración del Día Nacional de la Dona, Burger King decidió implementar una nueva estrategia publicitaria para poder darle otro aspecto a uno de los platillos predilectos, la Whopper. Fue así como surgió la Dona de Whopper, una hamburguesa tradicional que fue cortada por el centro para darle un aspecto tan peculiar como las donas. Pero, por si te lo estabas preguntando, este pedacito que había sido cortado, era entregado como una especie de regalo dentro de tu orden. Esta presentación de la Whopper únicamente estuvo a la venta por tiempo limitado, y de alguna manera logró atraer a más de una persona para poder probarla con esta forma tan peculiar. Número 2. La quesadilla de chetos de Taco Bell. En el año 2016, Taco Bell tuvo la idea de darle un pequeño cambio a la quesadilla, uno de los platillos más icónicos de la gastronomía mexicana. Debido a esto, decidieron crear su propia versión, aunque uno de los aspectos más llamativos era el hecho de que estaban rellenas con chetos. Así es, una quesadilla de frituras sabor a queso. Con esta creación, el restaurante estaba tratando de brindarle a las personas una textura crujiente en cada mordida. Sin embargo, este producto fue edición limitada, y además, algunos usuarios en la red llegaron a decir que ni siquiera hacía falta gastar tanto dinero en Taco Bell, pues ellos mismos aseguraron que podrías vivir la misma experiencia, vaciándole unos cuantos chetos a una quesadilla casera. Y finalmente, número 1. El helado morado de McDonald's. En el año 2019, a través de diferentes redes sociales, comenzaron a circular algunas fotografías de un helado color morado que aparentemente estaba siendo vendido dentro de una sucursal de McDonald's. Ante la situación, más de una persona llegó a imaginar que quizás se trataba de una especie de broma. Pero poco tiempo después, se reveló que este era un producto real vendido por esta compañía. Se trataba de un cono de helado, el cual estaba hecho a base de camote de color morado, otorgándole de esta manera la tonalidad tan característica. Incluso, en febrero del año 2020, volvieron a salir a la venta bajo el nombre Purple Sweet Potato Waffle Cone, que tenía un costo aproximado de 2 dólares con 20 centavos, lo que vendrían a ser unos 45 pesos. ¿Y a ti, te gustaría probar este helado? Déjame tus comentarios aquí abajo. Ya sabes que también nos puedes seguir a través de mi canal secundario, Irving Bravo TV, donde hemos estado visitando diferentes lugares y probando productos Tendencia. El enlace como siempre te lo voy a dejar en la descripción. Como pudiste observar, las grandes compañías constantemente están trabajando para poder lanzar diferentes platillos diferentes e innovadores, todo con el objetivo de poder atraer nuevos clientes. Además, siempre sería interesante descubrir algunas combinaciones extrañas que este tipo de empresas pueden llegar a crear. Ahora que ya conoces algunas de las comidas rápidas más exóticas, me gustaría conocer tu opinión. Para ti, ¿cuál fue el platillo que te pareció más extraño? Y ¿cuál fue tu platillo favorito? Déjame tus comentarios aquí abajo. Ya sabes que los mejores van a aparecer en el siguiente video. Aquí te dejo los videos anteriores para que los vayas a ver. Simplemente ha dado clic. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Muchas gracias por escucharme. Te habló, Irving Bravo. Gracias. Gracias. Gracias.